Con mucha intensidad se desarrollan las actividades del exigente calendario de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi con vistas a los últimos meses del año. En ese sentido, octubre estuvo marcado por muchas actividades y logros que tuvieron como protagonistas a todos sus integrantes. En ese sentido le contamos que hubo por ejemplo un curso técnico exclusivamente para Danes en la filial Escuela Jardín Nº 2 en el barrio 300 Viviendas a cargo de Marcos Luján, además de un torneo regional en el Centro de Educación Física Nº 1 en la Ciudad de Resistencia que contó con Rubén Morales como organizador y anfitrión. Con más de 120 competidores la Asociación de Corrientes y Chaco se adjudicó el primero y segundo puesto de la Copa Challenger. Damos una vuelta de página para contarle que durante los días 15 y 16 de octubre se realizó en la ciudad de Rosario un importante seminario y el torneo nacional Unified con más de mil competidores de los cuales 100 fueron de la asociación. Hubo importantes logros y un excepcional trabajo en equipo traducidos en un primer puesto en TUL por equipos y segundo puesto por mayor cantidad de competidores. Cabe destacar que la oportunidad fue propicia para la presentación de la medalla del Campeonato Mundial Corrientes Argentina 2017 que se realizará del 10 al 13 de agosto del próximo año en el Estadio de los Sueños del Club Regatas Corrientes.